Ay, 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 ay Diste la media vuelta y te marchaste sin mirar atrás Sin disimular, sin pensar siquiera Que te llevabas mi mundo y que me harán falta por la mañana Tus ojos grandes como luna llena Ay, como luna llena, ay, ay Ay, como luna llena, ay, 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 ay Vuelve ya que mi perro te extraña, también es loco contigo Y la vecina pregunta, mira que por qué te has ido Yo tampoco le he respondido, porque mantengo mi fe En que alguna mañana apareca en mi ventana Vuelve ya que me mata la pena Niña, si tú no regresas Ay, 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 ay Yo mientras tanto te escribo Y te guardo todas las canciones que escribí Ahogado en el olvido Ahogado en el olvido Ay, amor mío, no te me demores Que la vecina sigue preguntando y me dice que Por favor no la ignore Ay, como que le gusta la vecina Ay, que no la ignore, ay, ay Ay, que no la ignore, ay, 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 ay Vuelve ya que mi perro te extraña, también es loco contigo Y la vecina pregunta, mira que por qué te has ido Yo tampoco le he respondido, porque mantengo mi fe En que alguna mañana apareca en mi ventana Vuelve ya que me mata la pena Niña, si tú no regresas Ay, 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 a mí me mata la pena Niña, si tú no regresas Imaginarme sin tu cariño Es como burra condena Ay, ay, me mata la pena Niña, si tú no regresas Imaginarme sin tu cariño Es como burra condena Ay, ay, a mí me mata la pena Niña, si tú no regresas Imaginarme sin tu cariño Es como burra condena Ay, ay, me mata la pena Niña, si tú no regresas Imaginarme sin tu cariño Es como burra condena Ay, ay, me mata la pena Niña, si tú no regresas Imaginarme sin tu cariño Es como burra condena Ay, 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 ay Niña, si tú no regresas Niña, si tú no regresas Ay, 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 connais la pena Ay, María Elena No me condenes, pero te confesaré esta pena Porque a mí ya me duele la conciencia Ay, María Elena, de mi corazón a mí me da vergüenza Ay, María Elena Tú tan atenta, desinteresada y siempre bien dispuesta Una mujer que sí vale la pena Ay, María Elena, yo quiero que me trague la tierra Que me trague la tierra Tú recuerdas Esa chica de ojos claros y pelo largo Que se mudó en la misma calle de Don Pablo Sin yo buscarlo, ella a mí se me ha lanzado No me quito culpa No pienses que me estoy justificando Pero no tengo corazón pa' detallarlo Ay, María Elena, yo soy hombre y he fallado Ay, María Elena, esa mujer me ha gustado Y anoche amanecí entre sus brazos Y anoche amanecí entre sus brazos